hola chicos qué tal cómo están aquí estamos ya preparados para grabarles su vídeo de rumba bolero un vídeo para los alumnos y alumnas de baile de salón esperamos que les guste bueno chicos vamos a explicarles ahora la primera parte de la coreografía de rumba bolero nos colocamos con la chica y hacemos una marcha de preparación el chico atrás la chica adelante en tiempo 2 3 4 y la figura que recuerden que la figura que ven que en inglés es perfecto es como si fuera un open hip twist pero con una espiral de la chica en tiempo 1 y continuamos la figura hasta terminar en posición de fan y ahora hacemos una bella alemana 2 3 4 2 3 4 y de nuevo espirar en el tiempo 1 1 3 4 2 3 4 para new york 2 3 4 y follow way que son tres marchas atrás cuban rock un balanceo cubano terminado con un pointe en el tiempo 1 y hacemos un spot tour 2 3 4 y ya ven con qué poquito qué bonita coreografía a practicar qué tal chicos les gustó el vídeo de rumba bolero pues tengan mucho cuidado porque ahora vamos a ser uno de tango argentino esperamos que les guste estén atentos no i i i